Hola, buenas noches. Vamos a comenzar el acto. Buenas tardes a todos y a todas. Señor alcalde, señores portavoces, señores concejales, representantes de asociaciones, de entidades e instituciones de Leganés, casas regionales, autoridades, amigos, amigas, vecinos y vecinas. Bienvenidos a todos. Hoy es un día especial. Hoy es el día en el que en Leganés celebramos el homenaje a los 41 años que tiene nuestra Constitución Española. Pero también es un día especial, por eso también estamos aquí, porque como en años anteriores celebramos en este acto un homenaje a aquellas instituciones y personas que por su trabajo, por su dedicación, su actividad y proximidad ante los vecinos, se han hecho merecedores de recibir los máximos honores de la Villa de Leganés. Recordamos aquel histórico acontecimiento que supuso la aprobación de la Carta Magna en diciembre de 1978. Nuestra Constitución hace posible que aquí en Leganés, que en España, podamos reafirmar en días como hoy, todos los años, en libertad, nuestra vocación democrática y al avance hacia la modernización. Decía Abraham Lincoln aquello de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nuestra Constitución del 78 trajo para todos nosotros aquellos aires de libertad y, a su vez, nos proporcionó este orden necesario en nuestro sistema político, social, cultural y en nuestra forma de vivir. Y recordamos a Miguel Hernández, aquel universal poeta de Orihuela, que decía, vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Pues bien, la Constitución española, nuestra democracia, los vientos del pueblo, siguen vivos en nuestras vidas y en el sistema democrático después de tantos años. Que, por cierto, han pasado muy rápidos para personas de mi edad, parece que fue ayer. Y decía al principio que hoy es un día importante, importante para todos nosotros, por la existencia de ese decisivo documento jurídico como es la Carta Magna. Gracias a todos por su asistencia y enhorabuena a los galalordados. A continuación, interviene a señora doña Beatriz Tejero Oller, concejal portavoz del Grupo Municipal Vox. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena a los galardonados y agradecer a todos aquellos vecinos que han hecho posible, con su valentía, que yo esté representando a Vox. Quiero saludaros y agradecer vuestra asistencia y, si me lo permitís, hacerlo sin referenciar vuestro cargo, vuestra distinción o por vuestro puesto dentro de nuestra sociedad. Quiero daros la bienvenida a todos y cada uno de vosotros, miembros de una nación, como españoles y como personas que un día votaron la Constitución española a la que nos debemos en su cumplimiento y que mejoró una sociedad que estaba dividida por una guerra y tras una dictadura. La Constitución española, en su artículo 14, dice Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por eso nosotros queremos revisar todas aquellas leyes y normas que discriminen por razón de sexo a un sexo del otro y proteger por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. La Constitución española, en su artículo 2, dice La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Por eso nosotros pedimos que se persigan aquellos que promuevan la destrucción de la unidad territorial de la nación y de su soberanía y se doten de la máxima protección jurídica a los símbolos de la nación. La Constitución española, en su artículo 3, dice El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Por eso nosotros decimos que ninguna administración ni particular puede menospreciar la lengua común de todos, el español, y pedimos garantizar el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional. La Constitución española, en su artículo 27, dice La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones. Por eso nosotros pedimos la autorización expresa con el objeto de que sean los padres quienes den su consentimiento expreso para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales. La Constitución española, en su artículo 31, dice Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Por eso nosotros pedimos la supresión del impuesto sobre el patrimonio, la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones y la supresión de las pluralías municipales en todo el territorio nacional, así como la reducción de impuestos para el desarrollo y crecimiento de autónomos y pymes. La Constitución española, en su artículo 47, dice Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Por eso, nosotros apostamos por el liberalizar el suelo y convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados. Estoy orgullosa de poder estar aquí hoy representando un partido cuyas ideas principales se basan en la defensa de nuestra Constitución. En la sesión celebrada en el Congreso de los Diputados, el martes 31 de octubre de 1978, para aprobar el texto definitivo de la Carta Magna, el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, pronunció las siguientes palabras La Constitución demuestra que no hay dos Españas irreconciliables, sino que es el triunfo de la voluntad común de alcanzar una razonable, ordenada y pacífica convivencia de todos los españoles, una Constitución con sentido integrador y de futuro. Esto y la lealtad a nuestra bandera hacen que se mantenga ese espíritu con el que se engendró el texto. Ahora estamos en todo lo contrario. Ahora estamos ante un montón de intereses económicos y partidistas que quieren terminar con lo básico de nuestra nación. Y como dijo Blas de Lezo, una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden. Y eso es lo que hacemos desde Vox. A pesar de las injurias y ataques que estamos recibiendo, defender nuestra Constitución, nuestra historia y nuestra nación. Muchas gracias. ¡Viva España! A continuación, interviene don Francisco José Muñoz Murillo, concejal portavoz del Grupo Municipal Más Madrid le ganemos. Buenas tardes a las autoridades y entidades presentes en este acto conmemorativo del 41º aniversario de nuestra Constitución. Buenas tardes a los ciudadanos y ciudadanas y agradecer a los trabajadores y a las trabajadoras que siempre, año tras año, hacen posible que este acto se celebre aquí en el Saramago. Conmemorar el nacimiento de nuestra Constitución y así el nacimiento de nuestro régimen democrático no puede significar otra cosa que reconocer y recordar a aquellas personas que con su lucha en las calles y en muchos otros ámbitos, como el trabajo, el vecinal... Se jugaron la libertad para que hoy conmemoremos nuestra Constitución. Vaya un fraternal saludo a aquellas personas que a día de hoy siguen reclamando verdad, justicia y reparación por todos y todas aquellas que a día de hoy siguen en las cunetas esperando su merecido reconocimiento propio de cualquier democracia. Seguiremos reivindicando que se curen las heridas por la memoria de quienes han sufrido el régimen franquista y hoy buscan la reparación, porque solo se puede ser demócrata siendo antifascista. Este y otros son los retos que debemos plantearnos cuando conmemoramos nuestra Constitución. ¿Realmente podemos hablar de la consolidación de derechos y libertades? Si el movimiento feminista ha conseguido movilizar a las calles, en las calles, a millones de personas, ha sido porque reclamar la igualdad real es un derecho democrático. Que hoy en día no se cumple la brecha salarial, la violencia machista, la falta de oportunidades en una sociedad que sigue dejando a las mujeres con menos derechos a la ciudadanía que a los hombres. Solo hace crecer una brecha que deja a la mitad de la población sin oportunidades. Desde esta tribuna quiero mandar un mensaje claro a los que niegan la violencia machista, a los que niegan la igualdad y a quienes condenan a las mujeres, niñas y personas LGTBI a volver al armario. No vamos a dar ni un paso atrás, ni en derechos ni en libertades. Y tampoco podemos obviar que nuestros retos presentes, como el cambio climático, deben abordarse sin cortapisas, con contundencia y medidas valientes, empezando por lo concreto y terminando por lo global. Si algo nos está demostrando la juventud con las masivas movilizaciones es que estamos maltratando a nuestro planeta y que es el momento de abordar la crisis climática desde la emergencia y de manera transversal. Fomentar otra movilidad, otro consumo y una forma de vida que no deje una huella mortal a nuestro planeta. Son grandes retos y quizá grandes políticas que tengamos que plantear porque no existe un planeta B. Hemos visto nacer y madurar instituciones que poco a poco han perdido soberanía y competencias. Reto que, sin ninguna duda, los ayuntamientos debemos afrontar con valentía. El municipalismo es una seña de identidad que no debemos perder como institución más cercana a la ciudadanía. La pérdida de competencias nos ha hecho perder capacidad de acción con los problemas que tenemos en nuestro día a día. No podemos dejar a nadie atrás y solo podremos avanzar con justicia social. Plantearnos los retos políticos presentes y futuros con la madurez y la altura que debemos demostrar quienes somos representantes en las instituciones. Pero, sobre todo, para sembrar las semillas que afronten retos como el cambio climático, la violencia machista y la justicia social. A continuación, interviene don Enrique Morago Martínez, concejal portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Buenas tardes, noches a todos. Quiero expresar mi agradecimiento a los vecinos de nuestra gran ciudad, Leganés, al Cuerpo de Policía Local, al Cuerpo de Policía Nacional, al Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y, en general, a todos los representantes de los distintos colectivos aquí presentes. Y, como no, a todos los que hacen posible, con su encomiable trabajo, la realización de este tan importante acto. La Constitución Española de 1978, en su preámbulo, expresa un deseo de la nación de promover el bien de cuantos la integran. Se proclaman, de igual forma, unas voluntades dignas y ratificadas por el pueblo español, siendo estas garantías de protección. Durante los últimos meses estamos siendo fundamentales testigos de la importancia de nuestra Constitución, especialmente ante los distintos ataques provocados por aquellos que no tienen intención alguna de respetar la unión de nuestra nación, la nación española, patria común e indivisible de todos. Es nuestra Constitución la culminación del deseo de los españoles hacia el camino democrático. Sin olvidar que el camino no fue nada fácil para aquellos que en su momento lo protagonizaron. Gracias a ese legado histórico se pudo afianzar un auténtico escenario de libertades y respeto. Es el respeto el que debe de hermanar a las personas y fortalecer a los españoles. Es en la Carta Magna donde se establecieron los pilares constitucionales, es decir, los principios fundamentales del orden jurídico y político que configuran el Estado español, siendo nuestra obligación promover y garantizar la igualdad entre los españoles. No debemos permitir acciones que segregan o discriminan a las personas. Desde Ciudadanos no aceptaremos ningún estímulo, acciones o colectivos que promuevan la desigualdad entre iguales y, por supuesto, aquellos que quieren dividir una nación indivisible como es España. Pero no quiero que creáis que el tono de mis palabras es de desánimo, porque hoy tenemos mucho que celebrar. Leganés es hoy un ejemplo de cohesión social y de convivencia. Es Leganés un pueblo orgulloso de su pluralidad social, que con voluntad de entendimiento ha sabido y sabe superar dificultades y diferencias. Un pueblo que, como dice su himno, aún ha voluntades y suma esfuerzos, que ha tenido la fortuna de vivir en ese gran espacio de concordia que representan los principios y valores de nuestra Constitución. Es por eso que quiero volver a recordar un hecho de vital importancia que está firmemente reconocido en la Constitución de 1978 y que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Y qué mejor representación de esta unidad que la que supone Leganés como tierra de acogida, de integración y de lucha por un futuro mejor, de horizontes más abiertos, como dice su himno. Por último, desde Ciudadanos Leganés y en mi persona queremos mostrar nuestro agradecimiento y reconocimiento a las instituciones que en breve recibirán el reconocimiento del pueblo de Leganés, siendo estas instituciones por todos conocidas el Hospital Universitario de Leganés y los juzgados de Leganés, queriendo resaltar, como no podía ser de otra manera, a todas aquellas personas que forman parte de estas instituciones, que son las que día a día con su trabajo, dedicación, las han convertido en auténticos referentes de la sociedad leganense. Muchas gracias. A continuación interviene doña Gema Gil Mira, concejal portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy, en esta corporación, celebramos la Constitución, pero desgraciadamente, a pesar de que actualmente tantos partidos políticos se han apropiado de la etiqueta de constitucionalista, lo cierto es que la Constitución tiene multitud de artículos que no se cumplen. Esto es así, no solo en los ámbitos estatales o autonómicos. Tampoco nuestro Ayuntamiento hace ningún esfuerzo en cumplir con los mandatos de esta norma, a pesar del juramento o promesa que se hizo en el acta de investidura de todos sus miembros. Veamos unos ejemplos. Artículo 9. Los poderes deben remover los obstáculos que impidan o dificulten la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social. En este Ayuntamiento no se escucha a los ciudadanos ni a sus organizaciones, no se facilitan a las entidades asociativas los mínimos recursos y desde hace cuatro años no se reúnen con las asociaciones vecinales. Artículo 23. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes. Suspender los plenos, aprobar o denegar mociones e iniciativas de los otros grupos sin que los mismos puedan defenderlas, vulnera lo establecido en este artículo. Artículo 27. Derecho a la educación. La labor de los ayuntamientos es ayudar a los centros docentes a que reúnan los requisitos que la ley establezca. En nuestro municipio ha habido colegios en los que el agua salía turbia, colegios que se inundan cuando llueve un poquito, colegios que se llenan de malas hierbas porque las contratas encargadas de hacerlo incumplen sus obligaciones, etc. El artículo 37 garantiza la fuerza vinculante de los convenios colectivos y el artículo 40 obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Pues solo hay que ver las múltiples manifestaciones de trabajadores y trabajadoras reclamando precisamente esto, que se cumpla el convenio, que se establezcan las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo obligatorias, etc. Artículo 44. Derecho a la cultura. Solo hay que ver el estado de la escuela de música. La carencia de centros cívicos en los barrios nuevos y el abandono paulatino de los antiguos. La reducción de horarios en las bibliotecas, etc. Artículo 45. Derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado. ¿Se han paseado ustedes por los alrededores de Leganés? ¿Han visto ustedes que prácticamente todos los caminos que rodean nuestra ciudad están llenos de escombros? ¿Han reparado en el estado del arbolado del municipio? Artículo 47. Derecho a una vivienda digna y adecuada. No se conoce ninguna actividad en este ayuntamiento que pretenda evitar los desahucios que dejan a familias en la calle sin ningún sitio donde vivir o que al menos facilite soluciones habitacionales a las familias que lo sufren. El trabajo de rehabilitación de edificios antiguos y las instalaciones de ascensores, rampas, etc. es claramente insuficiente. Por no hablar de las personas de Leganés que en pleno invierno viven y duermen en la calle. Artículo 50. Promoción de bienestar de las personas mayores mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Acudan ustedes a servicios sociales de este ayuntamiento para ver que, por muy necesitados que estén, se les cita para dentro de uno o dos meses, solo para tener la primera cita. No en vano, este ayuntamiento ha ganado varias veces el premio Corazón de Piedra, por ser el que menos recursos destina de toda España a sus servicios sociales. Y, por último, no debemos dejar de citar uno de los artículos más importantes de nuestra Constitución, del que parece que nadie quiere hablar. El artículo 128, que dice que Toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere, su titularidad está subordinada al interés general. Los que gobiernan este ayuntamiento deben considerar que es de interés general pagarle la luz, el agua y los demás servicios a una empresa privada que invierte en bolsa y, además, obtiene millonarios beneficios, además de darle anualmente una importante subvención, de no cobrarle el uso de las instalaciones deportivas municipales, de permitirle la explotación de la publicidad, etcétera. También debe considerar, de interés general, acudir al rescate de un edificio privado y perteneciente a una entidad que no paga ni siquiera el IBI, solo porque dice que su edificio tiene riesgo de caerse. O de gastarse más de 12 millones de euros en una rotonda en la que los vecinos y vecinas de Leganés pasaríamos subterráneamente y que tan solo sirve para dar servicio a la multinacional Coca-Cola. En vez de resolver los accesos y la mejora del transporte público, también para las mujeres que, para llegar a su trabajo, tienen que andar solas y con miedo. Esto último se puede y debe hacerse con menor gasto. Pero no parece que sea de interés general la limpieza de las calles, de los colegios, la atención de las mayores que demandan la ayuda a domicilio o la teleasistencia, o de las personas que duermen a lo largo del año en nuestras calles, o de los niños y niñas que no hacen adecuadamente las tres comidas diarias, y así hasta un largo etcétera de problemas sociales que hay en esta ciudad. Podríamos seguir así, artículo por artículo, y veríamos que este equipo de Gobierno municipal parece entender que eso de la Constitución está muy bien para celebrarla un día al año y hacerse una foto. Nosotras queremos que se cumpla la Constitución en nuestros barrios y en la ciudad todos los días, con buenos servicios públicos, cumpliéndose el derecho a la ciudad en los que se tenga en cuenta la mirada de los y las más pequeñas, con mirada feminista, y prestándose servicios adecuados a los y las ciudadanas. Deseamos un ayuntamiento que empodere a las ciudadanas y que tenga como prioridad la igualdad, la atención a las que menos recursos tienen, una ciudad de colores, en la que el diálogo y encuentro con las ciudadanas y sus entidades sea el motor común. Muchas gracias y sí se puede. A continuación, interviene don Miguel Ángel Recuenco Checa, concejal, portavoz del Grupo Municipal Popular. Buenas tardes, representantes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Policía Local de Leganés, de Protección Civil, representantes de las casas regionales, de las asociaciones de vecinos, de la Escuela de Música Manuel Rodríguez Sales, representantes de las entidades empresariales de Leganés, de MLE, queridos concejales, queridos portavoces, estimado alcalde. Muy buenas tardes a todos los presentes, muy buenas tardes a todos los vecinos de Leganés a los que representamos y que son los que realmente otorgan estas distinciones. Nuestros vecinos son el porqué de este acto conmemorativo del 41º aniversario de la Constitución. Son el porqué de la Constitución en sí misma. Los vecinos siempre van a estar aquí, por mucho que el señor alcalde de Leganés restrinja, condicione o seleccione a su gusto los asistentes a este acto. Lo primero es lo primero. Mi más sincera felicitación, que hago extensiva desde todo el Partido Popular de Leganés, a las dos instituciones distinguidas con la medalla de oro de la Villa de Leganés. Tanto el Hospital Universitario Severo Ochoa como los juzgados de Leganés reúnen sobrados méritos para recibir el más alto reconocimiento de nuestra ciudad. Lo único que lamentamos es que el alcalde, aquí presente, no propiciase que los partidos de la oposición pudieran tener voz y voto cuando se aprobaron estos merecidos honores. El Partido Popular de Leganés no hubiera puesto impedimento alguno. Es más, para mí, personalmente es un placer felicitar a dos profesionales con los que mantengo desde hace tiempo una relación profesional y personal muy fluida y constructiva. Don Domingo del Cacho Malo, director gerente del Hospital Universitario Severo Ochoa, enhorabuena. Don Rafael Rosel Marín, juez decano de los juzgados de Leganés, enhorabuena. Enhorabuena a vosotros y a todos los profesionales que con su trabajo diario prestigian las instituciones que dirigís, que es lo mismo que prestigiar Leganés. Felicitaciones de todo corazón. España y Leganés son abrumadoramente constitucionalistas. La inmensa mayoría de los españoles y de los leganenses somos fieles a nuestra ley de leyes, en su literalidad y en su espíritu. Lo somos, más si cabe, en estos tiempos tan convulsos, en los que ni el eterno presidente en funciones ni el partido que lo sostiene en el gobierno de España son capaces de garantizar ni de palabra ni de obra su pleno cumplimiento. No se puede defender la carta magna actuando en contra de ella. Es imposible estar con la Constitución sentándose a negociar, y digo bien, negociar con aquellos que dicen abiertamente que están al margen de ella y que se regocijan de vulnerarla, aquellos que han acuñado con desprecio lo de régimen del 78. La Constitución sí es responsable del mayor periodo de paz, libertad y de prosperidad que jamás haya tenido España en su historia contemporánea. La Constitución no es culpable de que los sediciosos, los herederos de la violencia de ETA y los extremistas renieguen del único texto que fue capaz de unir a los españoles en momentos críticos de nuestra historia, unos momentos que ellos pretenden reeditar con mensajes de odio que creíamos superados. Que no nos engañen, es su única manera de sobrevivir en la política. A los incapaces de tender puentes solo les queda la opción de destruirlos. Llegados a este punto, conviene recordar que cuando España ha caminado sobre el sólido suelo de la Constitución, nos ha ido muy bien. Cuando se han buscado atajos o se ha ido en sentido contrario a ella, con el único objetivo de conseguir el poder a cualquier precio, a España se le han multiplicado los problemas. Tampoco conviene olvidar que el 6 de diciembre de 1978 se produjo la culminación de un proceso que con inteligencia y valentía, casi sin precedentes, inició el rey emérito Juan Carlos I. Su bagaje como jefe del Estado fue reconocido por nuestra ciudad en 1999, siéndole concedida la medalla de oro de la Villa de Leganés. Hoy, 20 años después, su hijo Felipe VI, rey de todos los españoles, ha simbolizado sin lugar a dudas la renovación sosegada de nuestra corona y la evolución del espíritu de la Constitución de 1978 que sancionó su padre. El rey Felipe VI ha ejercido un liderazgo sin exclusiones, contribuyendo decisivamente al principio de la indisoluble unidad de España. Su discurso firme, pero apartado de cualquier actitud reaccionaria, llamando al entendimiento entre los españoles, ha parapetado a nuestra nación contra las tentativas independentistas y secesionistas que alteran en estos días nuestra convivencia. Es por ello que, aunque ya lo hicimos de manera oficial, en tiempo y forma, y fue transmitido a nuestros vecinos a través de los medios de comunicación, propusimos a Felipe VI para la máxima distinción de Leganés. Lamentamos profundamente que el alcalde no nos haya ofrecido ni siquiera la posibilidad de debatir nuestra propuesta en el Pleno Municipal. Ante tal anomalía democrática, en este momento y desde esta misma tribuna, propongo a su majestad el rey Felipe VI para que sea distinguido con la medalla de oro de la Villa de Leganés en el año 2020, sin perjuicio de otras distinciones que pudieran también acordarse. Esa es la clave, diálogo y acuerdo. Ese es el espíritu de la Constitución. España está envuelta en un bloqueo político sin precedentes recientes. Nuestra cultura democrática está en franco declive debido a que algunos han pervertido los valores que nos encuadraban en el debate político y ahora nos quieren instalar en el odio hacia el que piensa diferente. Ni podemos ni debemos resignarnos a esta deriva guerra civilista. Ante situaciones graves hay que abandonar las actitudes narcisistas, ególatras y partidistas y tomar medidas valientes, que no irresponsables. Precisamente eso fue lo que hicieron los padres de la Constitución de 1978. Poner toda su sabiduría al servicio de España, desterrar el sectarismo y pensar en generaciones que les sucederían. No olvidemos su lección ni su legado. No les olvidemos nunca. Por favor, acompáñenme. ¡Viva la Constitución española! ¡Viva el rey y viva España! ¡Viva! Interviene a continuación don Carlos José Delgado Pulido, concejal portavoz del Grupo Municipal Unión por Leganes. Alcalde, portavoces de los grupos políticos, miembros de la Corporación, juez decano, comisaria del Cuerpo Nacional de Policía, mandos de la Guardia Civil y de la Policía Local, bomberos aún pertenecientes al Ayuntamiento de Leganes, protección civil, representantes de las casas regionales, directivos y miembros de multitud de asociaciones y entidades del tejido social de Leganes, vecinos en general, muy buenas tardes a todos. Hoy celebramos los 41 años de la Constitución, la norma que asienta la arquitectura básica de la que se ha dotado la nación española. Una nación que no es troceable ni divisible ni puede estar sujeta a mercadeo porque no lo puede ser la centenaria historia y de sentimientos que compartimos el conjunto de los españoles. Sangre, sudor y lágrimas faraguaron durante siglos una España que no va a ser diluida en taifas ni por los rufianes ni por los adictos al falcón de turno. Su unidad, no lo olvidemos, no es un tabú patriotero, sino la garantía más eficaz para la igualdad de todos y que ninguno nos sintamos extranjeros en nuestra propia tierra, labrada por españoles como nosotros desde hace siglos. Dicho esto, la mejor manera de homenajear nuestra Carta Magna es cumpliéndola, desde su primer a su último artículo y no con ejercicios hipócritas de ensalzamiento. Todos los días se le falta el respeto a la Constitución y a sus valores. Incluso se la viola más a nivel local que en el ámbito estatal o autonómico. Impedir que un gobierno pueda ser controlado por el Parlamento local no es respetar la Constitución. Celebrar los plenos a puerta cerrada no es homenajear a la Constitución. Poner obstáculos al derecho a la información de los ediles y convertir en cortijo a las empresas municipales no es querer a la Constitución. Que lo que se apruebe en un pleno, representación de la soberanía de Leganés, no sirva para nada, no es síntoma de creerse de verdad la Constitución. Que el acceso al empleo público en un ayuntamiento no sea fruto del mérito y capacidad en igualdad de oportunidades, sino que depéndate de tener el carné de un partido y las simpatías del que manda, no ayuda a honrar a la Constitución. Que se denigre a las entidades vecinales, a los representantes sindicales de los trabajadores, a colectivos profesionales como la policía local o a entidades bandera de la cultura como la Escuela de Música de Leganés, no es cumplir con la Constitución. Dicen que un país no debe ser examinado por cómo vive el más rico, sino por cómo lo hace el más pobre. Y en Leganés hay pobres, y en Leganés hay gente que pasa hambre y frío. Negarlo desde una posición de privilegio no es responsable y no tener a día de hoy habilitado un albergue digno para las personas sin techo de nuestra ciudad no es tener consideración a nuestra Constitución por mucho que algunos den hoy golpes de pecho. Hoy se alaba la extraordinaria función en garantía de nuestros derechos y libertades que ejercen los juzgados de Leganés. Ellos y todo el personal que lo conforma, desde los magistrados, letrados de la Administración de Justicia, oficiales, auxiliares o agentes, pero también el personal de seguridad, de limpieza o de mantenimiento. Felicidades a todos ellos porque son la última puerta y la primera ventana del Estado de Derecho. También se reconoce a nuestro hospital, que además lleva el nombre de todo un ilustre científico como Severo Ochoa, lo que nos sirve para recordar a Margarita Salas, mujer extraordinaria, discípula de Ochoa, que terminó superando muchas facetas al maestro y que tristemente nos dejó hace unos días, aunque no nos olvidamos de ella tras su reciente paso por Leganés. El hospital y todos los que lo integran merecen nuestro aplauso. Dicen que no hay nada más importante que la salud y bien que lo confesamos cuando nos falta. Y es el hospital Severo Ochoa gran referencia para todos los pepineros, no solo para esos momentos difíciles, cuando hay una enfermedad, una operación o un accidente, sino también para los más felices, como son los nacimientos de los nuevos leganenses, entre los que se incluyen mis dos hijos. Apostar sin excusas por una sanidad pública y de calidad, de acceso universal, es la mejor manera de rendir tributo a nuestra Constitución. Nuestra más sincera enhorabuena al hospital de parte de Unión por Leganés, ULEG. Dicho esto, también hoy hubieran merecido homenaje más personas y entidades, como Ana Toledano, una heroína en silla de ruedas que lo fue todo en el mal humano y que hoy lo es más desde la Asociación de Esclerosis Múltiple y tantas otras actividades sociales y culturales en las que participa. El Club Atletismo Leganés, que cumple tres décadas favoreciendo y acercando el deporte rey a miles de leganenses. O Vicente Picazo o Manuel García, leyendas del judo y medallistas mundiales que han paseado el nombre de leganés por todo el planeta y que este año se retiran de la práctica deportiva. Ninguno de ellos ha sido premiado hoy por voluntad de los que a continuación soltarán bonitas palabras y harán bueno aquello de hombre blanco a hablar con lengua de serpiente. Otra ocasión perdida para demostrar con hechos que se cree en la Constitución. Termino con unas estrofas de otra mujer excepcional adelantada a su tiempo y cuyo tiempo fue arrebatado por un trágico accidente con apenas 27 años. Fue en 1976 en plena transición y hablamos de Evangelina Sobredo más conocida por Cecilia. Suya es esta letra original sin censura y que tanto nos puede hacer reflexionar un día como hoy. Mi querida España esta España viva esta España muerta de tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España esta España nueva esta España vieja de alas quietas de las vendas negras sobre carne abierta ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España esta España en dudas esta España ciega pueblo de palabras y de piel amarga dulce tu promesa quiero ser tu tierra quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España esta España mía esta España nuestra ay, ay. Puede haber muchas constituciones y puede haber tantos sentimientos hacia España como los 45 millones de personas que la habitan pero en términos de una racionalidad democrática que nos vacune del medievo solo hay una y puede haber una España la integrada por todas las personas libres e iguales que conforman nuestra nación. Por eso más que homenajear a la Constitución que también hay que defender con uñas y dientes a nuestra nación. Allá va nuestros únicos vítores de hoy. ¡Viva España! Interviene a continuación doña Laura Oliva García concejala portavoz del Grupo Municipal Socialista. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es un día de celebración y desde el Grupo Municipal Socialista nos sumamos a esta conmemoración de la aprobación de la Constitución Española de 1978 y lo hacemos con la inmensa satisfacción como socialistas de haber contribuido de manera decisiva al mayor periodo de paz y desarrollo de nuestro país. De este país que pese a todos sus defectos es maravilloso es plural y es complejo orgullosos de este país que es España y orgullosos de esta bandera que es la representación de esa pluralidad y de esa complejidad que nos representa a todos y a todas. Remarco la bandera nos representa a todos y a todas no solo a algunos y a algunas. y nos sumamos a este homenaje sin complejos con la legitimidad como socialistas de haber participado en el nacimiento del texto constitucional y de haber favorecido su desarrollo pero también siendo conscientes de su necesaria modificación y actualización en ámbitos tan importantes como el derecho a la vivienda las pensiones el cambio climático y un tema central en nuestra sociedad actual como es la violencia machista. Unos años antes de su fallecimiento tuve el honor y el privilegio de conocer personalmente a uno de los padres de nuestra Constitución que luego fue presidente del Congreso de los Diputados y también quien fuera rector de la Universidad Carlos III tan presente en la vida de nuestra ciudad hablo de don Gregorio Peces Barba y de él aprendí de él creo que aprendimos todos y todas que se pueden defender las ideas con energía pero también con respeto que se puede defender la legalidad pero a su vez la convivencia y el diálogo y que si se puede además se debe decía don Gregorio que con la Constitución pasa como con el aire que respiras que no se nota hasta que falta y decía también que si pudiera retrotraerse aquellos días de 1977 y 1978 él destacaría el clima positivo que se vivió con una gran voluntad por parte de todos de deshacer obstáculos pues bien parece que estamos viviendo un momento en nuestro país en el que tanto desde el punto de vista social como territorial es necesaria esa voluntad y esa altura de miras mucho más que nunca esa voluntad y esa altura de miras que se aplicó de manera absolutamente eficiente durante la transición española y en este momento queremos felicitar como no puede ser de otra manera desde el grupo municipal socialista a las instituciones que este año y en este acto van a recibir la medalla de oro de nuestra ciudad y felicitar también a todas las personas que trabajan en ellas a través queremos hacer esa dar esa enhorabuena extensiva a través de el juez decano de los juzgados de Leganés y a través también del director gerente de nuestro hospital queremos felicitar y agradecer su labor a las personas que trabajan en nuestros juzgados porque hacen posible una tarea tan compleja tan ingente y también muchas veces poco valorada y reconocida pero central en una sociedad democrática como la nuestra y también queremos mostrar nuestro agradecimiento a las personas que trabajan en nuestro hospital por cuidarnos por curarnos por cuidar en definitiva de todos nosotros y nosotras hoy la última vez en mi caso y a las personas que trabajan perdón y que lo hacen además siempre con la mejor de las actitudes y en muchos casos con una paciencia infinita también con quienes usamos los servicios sanitarios y en este punto creo que debemos aprovechar también para recordar a la comunidad de madrid que es necesario que continúe invirtiendo en ambas instituciones para que puedan contar con los recursos suficientes para realizar su labor porque esa inversión también es dar cumplimiento al mandato constitucional voy terminando y hablando de mandato constitucional dice el artículo 1.1 de la constitución que españa se constituye en un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad la justicia la igualdad y el pluralismo político es cierto que hemos recorrido mucho camino que nuestra democracia pese a todas las mejoras de las que sea susceptible está plenamente consolidada pero también que no podemos pararnos que nos sigue quedando mucho camino por recorrer y que siempre existe el riesgo de volver atrás así que como decía Antonio Machado caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar caminante no hay camino sino es celas en la mar gracias a continuación se procede a dar lectura del acta de concesión de las distinciones por don Jesús Molina de la Torre secretario general del pleno buenas tardes de conformidad con los antecedentes que obra en esta secretaría mi cargo resulta que en la sesión extraordinaria celebrada por el ayuntamiento pleno el día 20 de noviembre de 2019 adoptó entre otros el siguiente acuerdo concesión de honores y distinciones de conformidad con lo establecido en el reglamento para la concesión de honores y distinciones del ayuntamiento de Leganés considerando que se han cumplido los requisitos establecidos en el citado reglamento para la concesión de la medalla de la vía de Leganés y de conformidad con la propuesta obrante en el expediente los señores reunidos en votación ordinaria y unanimidad de los asistentes acordaron que por el ayuntamiento pleno se proceda a la concesión medalla de oro de la vía de Leganés Hospital Universitario Severo Ochoa El Hospital Universitario Severo Ochoa desde su apertura en 1987 continúa con su labor de atención sanitaria bajo principios de eficiencia calidad y seguridad del paciente que es posible con el esfuerzo la entrega de dedicación y el trabajo comprometido de los 1880 trabajadores entre personal sanitario y no sanitario además del equipo directivo La humanización sigue siendo un referente piedra angular dentro de la institución entendida no solo desde el punto de vista de la atención que ha de dispensar los profesionales sino también desde la perspectiva de todos aquellos actos que el hospital puede implementar para hacer más amable y confortable la atención al paciente En definitiva podemos decir del hospital universitario Severo Ochoa que durante los últimos 30 años viene prestando a la ciudad de Leganés unos servicios sanitarios excelentes que constituyen el mejor activo de la institución Juzgado de Leganés Los juzgados de Leganés desde su creación allá en 1982 estuvieron en los locales de la calle Antonio Machado avenida de la universidad y calle Sanitas En noviembre de 1993 se trasladaron al nuevo edificio de la avenida Martín Vega solucionándose los problemas de afinamiento y falta de espacio contando con salas para bodas piscinas del registro instalaciones forense fiscalías y zonas para abogados y procuradores con una plantilla que la compone de 140 personas en el año 2008 destaca el juzgado de violencia sobre la mujer siendo el primero en exclusiva contra la violencia machista abierto en esta ciudad podemos señalar que tras 35 años de servicio a la ciudad de Leganés se le concede tal distinción por ser garantía del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva muchas gracias se procede ahora por parte del señor alcalde a la entrega de la medalla de oro de la villa de Leganés al hospital universitario Severo Ochoa recoge la distinción su gerente el director gerente don Domingo del Cacho Malo aplausos Buenas tardes ilustrísimo señor alcalde don Santiago Llorente equipo de gobierno del ayuntamiento de Leganés señores portavoces de los grupos municipales señores mandos de los cuerpos de seguridad del estado autoridades y ciudadanos de la vía de Leganés como director gerente del hospital y en nombre de la institución que represento muchas gracias por la concepción de la medalla de oro de la vía de Leganés que habéis otorgado al hospital universitario Severo Ochoa institución sanitaria que lleva trabajando por la salud de todos los leganeses desde hace ya 32 años 32 años dedicados a ofrecer en tiempo y forma una asistencia sanitaria de calidad y con ella también dos vocaciones más que se sumaron con rapidez la investigación y la docencia 32 años en los que el hospital Severo Ochoa ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos con transformaciones significativas que ampliaron su diseño y su estructura inicial con la incorporación de más especialidades ampliando la cartera de servicios para estar más cerca de nuestros pacientes con la docencia por bandera para seguir formando cada día a nuestros profesionales de la salud con la investigación mediante la alianza con el Instituto de Investigación de Puerta de Hierro como motor de fuerza y de búsqueda para abrir nuevas puertas que ayuden a curar enfermedades y con la humanización como techo protector de todo este entramado que pilares necesarios para nuestra asistencia sanitaria tenga de más y sobre todo calidad y calidez humana cercanía con el paciente y sus familiares en definitiva corazón en mayúsculas esta medalla de oro que hoy otorgáis a vuestro hospital es sin duda el reconocimiento a esos 32 años de historia y por supuesto a 32 años de cientos de miles de historias donde los pacientes siempre han sido son y serán los protagonistas los protagonistas de muchos capítulos para los que siempre queremos escribir un final feliz o al menos lo más saludable posible y en estas historias acompañando a todos estos protagonistas que escriben y han escrito la narración de vuestro hospital están también nuestros profesionales los médicos las enfermeras los técnicos los farmacéuticos los celadores los chaquetas verdes el personal administrativo los vigilantes el equipo de mantenimiento personal de limpieza jardinería y restauración todos ellos forman parte de la familia de vuestro hospital del hospital Severo 8 todos son necesarios todos hacen equipo todos deben trabajar por y para el paciente nuestra verdadera razón de ser y existir y en esa unión perfecta la defensa de nuestros valores la austeridad la eficiencia la voluntad de servicio y el compromiso con la sanidad pública son los valores que siempre han presidido las acciones de vuestro hospital y que siempre impregnarán no lo dudéis nuestro día a día ya han pasado más de 11.600 días desde que el hospital Severo 8 se levantó sobre sus ladrillos naranjas más de 11.600 días en los que se han hecho 369.488 intervenciones quirúrgicas se han dado más de medio millón de altas de hospitalización se han realizado 12 millones casi y medio de consultas externas se han atendido 3.717.150 urgencias se han asistido a 71.529 partos entre ellos mis dos nietos y se han llevado a cabo 125 millones prácticamente 126 de pruebas de laboratorio las inversiones realizadas en los últimos 12 años en equipamiento médico y en infraestructuras ascienden a una cantidad muy próxima a los 40 millones de euros ahora el hospital universitario Severo Ochoa junto a su centro de especialidades María Ángeles López Gómez camina hacia el futuro un futuro comprometedor para la salud por los avances científicos pero también incierto por los retos que plantea la aparición de nuevas enfermedades y ese futuro ya ha comenzado ese futuro ya estamos el hospital universitario Severo Ochoa en este año 2019 ha realizado entre otras cosas la transformación completa de todo bloque quirúrgico con quirófanos integrados o inteligentes que incorporan los últimos avances tecnológicos la adquisición de una nueva resonancia magnética más moderna y más precisa la introduciendo mejoras que apuestan por la preservación del medio ambiente con propuestas que ahorran energía y cuidan de nuestro entorno y con la reforma integral de un hospital de día que muy pronto ofrecerá un espacio abierto con don natural más funcional y más humanizado la humanización que ha venido para quedarse definitivamente y que ha puesto color y corazón a esa idea que siempre ha representado la imagen de un hospital humanización para intentar que el paciente dentro de lo que supone para él su proceso clínico se sienta lo más acogido posible en todos los sentidos y a ellos a los pacientes y también a todos los profesionales que estuvieron y que están en el hospital universitario Severo Ochoa curando cuidando y acompañando quiero dedicarles esta medalla de oro desde hoy la lucimos con mucho orgullo porque es un reconocimiento a toda esta trayectoria como hospital y porque también es un aldagonazo de satisfacción y de energía que nos inspira a seguir por la misma senda que hemos construido durante estos más 30 años no puedo acabar mi intervención sin felicitar efusivamente a los juzgados de Leganés hoy representados por su juez decano por la distincida merección recibida Leganés entero reclamó en el pasado tener su hospital y hoy siempre Leganés entero seguirá contando y teniendo cerca su hospital vuestro hospital muchas gracias a continuación se procede por parte del señor alcalde de la entrega de la distinción de la medalla de oro de la villa de Leganés a los juzgados de Leganés recoge la distinción el señor juez decano don Rafael Rosel Marín ¡Gracias! Hola a todos Yo no sé a quién se le ocurrió poner en la misma plaza a los juzgados y a Hacienda Terrible es un agujero negro ha faltado una leprosería oye de verdad de uno y otro cuanto más lejos parece que mejor sin embargo todos sabemos que son necesarios a los juzgados al igual que el hospital vas a que te curen a que te resuelvan un problema la mayoría de las veces funciona otras no es posible pero intentarlo vamos intentarlo y además profesionales muy cualificados de eso 100% seguro a veces la mayoría de las ocasiones hasta se logra y quizás por eso nos han distinguido con la medalla de oro de la ciudad algo habremos hecho bien el ayuntamiento de Leganés nos concede ese galardón y no va a nadie en particular no nos la da a todos a los que estamos y a los que estuvieron en los juzgados porque por ese edificio en estos casi 40 años ha pasado mucha y buena gente sí forenses letrados fiscales funcionarios jueces abogados procuradores de estos todos conocemos pero es que también hay psicólogos trabajadores sociales policías vigilantes coordinadores de medios y personal mantenimiento servicios de mediación el personal de limpieza estos son los juzgados de Leganés personas que trabajan para que otras tengan una caridad de vida mejor y en nombre de todos ellos les doy las gracias sinceras y humildes por esta consideración tan distinguida impartir justicia es muy exigente nosotros estamos para resolver problemas a los ciudadanos a veces los creamos eso es verdad pero son las menos aunque muy llamativas por eso los juzgados tenemos una imagen que no nos merecemos y les prometo que somos servidores públicos y que nuestra máxima satisfacción es solucionar un conflicto ya sea un divorcio una herencia problemas entre vecinos o una pelea en la cubierta pacificar calmar resolver esa es nuestra misión y saben gracias a quién y a quiénes pues a la constitución y a ustedes en esa misma página la justicia emana del pueblo así lo proclama la constitución nosotros hemos jurado o prometido cumplirla y hacerla cumplir y sí es verdad tenemos mucha fuerza pero no es absoluta sería un disparate es la constitución precisamente la que define nuestro campo de actuación la que nos da el poder para actuar pero a la vez la que nos pone las barreras necesitamos buenas normas que aplicar y mejores medios para ser rápidos y eficaces eso depende de otros no de los jueces y no hay juez decano que no se queje de la escasez pero lo mismo que un arquitecto o un taxista porque eso somos sociedad servimos a los ciudadanos de Leganés trabajamos para ellos porque queremos porque debemos y porque nos gusta sí algo habremos hecho bien cuando nos dan una medalla y no voy a andarme con bobadas nos la merecemos aunque no guste a todos tampoco es raro que eso pase en este trabajo un trabajo que es un privilegio un regalo al que cada mañana le quitas el papel y descubres con ilusión una suerte y más si se nos reconoce públicamente por eso mil gracias querido alcalde y concejales y también a ustedes por atenderme con atención buenas noches a continuación el discurso de clausura de este acto por don Santiago Llorente Gutiérrez el alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento de Leganés buenas tardes y muchas gracias señores concejales y concejalas que integran nuestro pleno municipal señor juez decano de los juzgados de Leganés señor director gerente del hospital Severo Ochoa señora comisaria de policía nacional señor jefe de la policía local y mandos que la acompañan mandos también del cuerpo de policía nacional señor jefe de la agrupación de voluntarios de protección civil señor comisario comisario domínguez querido comisario que aunque está retirado ha estado en servicio de nuestra ciudad durante muchísimos años mandos de bomberos señor presidente de UNEL señor secretario general de la comarca sur de UGT miembros de la junta directiva de los centros de mayores señor director de la escuela politécnica superior de la universidad carlos tercero de madrid señores directores de colegios institutos públicos de nuestra ciudad presidenta del club deportivo leganés exalcaldes de nuestra ciudad y también un cariñoso saludo a todos los integrantes de la banda sinfónica y coral polifónica de la escuela municipal de música Manuel Rodríguez Sales que nos van a delitar a continuación con tres piezas y con el himno de leganés y el de España también un saludo a todos los miembros de asociaciones entidades casas regionales y colectivos de leganés y vecinos de otras ciudades que hoy nos acompañan gracias a todos los portavoces de la corporación que han intervenido en este pleno indistintamente de cuál haya sido su intervención gracias a todos ellos por participar en este acto la protagonista de este acto de hoy es la constitución española su cumpleaños el próximo 6 de diciembre es junto al 12 de octubre día de la fiesta nacional de España el día más importante del año pero además de celebrar el aniversario de la constitución quiero felicitar a las personas e instituciones que hoy reciben la medalla de oro de la ciudad se trata de la mayor distinción de la villa de leganés que entrega a sus ciudadanos e instituciones y representa un orgullo portarla en esta ocasión reconocemos el trabajo de dos instituciones que sobradamente se lo merecen el hospital universitario Severo Ochoa y los juzgados de leganés dos instituciones que dan servicio a todos los ciudadanos que velan por nuestra salud y por nuestra seguridad jurídica y que garantizan la prestación de los derechos de sanidad y justicia reconocidos en la constitución dos derechos que en España son gratuitos y quedan cubiertos gracias al trabajo diario de miles de profesionales de ambas instituciones que desempeñan su labor cada uno de los días del año en leganés ambas instituciones están más presentes que nunca gracias al trabajo que realiza el hospital Severo Ochoa y los juzgados representados hoy en este acto por el director gerente del hospital el doctor Domingo del Cacho y por el juez decano de leganés don Rafael Rosel a ambos quiero agradecerles en nombre de nuestra ciudad la magnífica labor que realizan y quiero pedirles que trasladen a todos los funcionarios y empleados públicos que trabajan en ambas instituciones nuestro profundo agradecimiento entregamos estos galardones en el marco del día de la constitución una fecha muy especial ya que celebramos el 41 aniversario de la constitución y lo hacemos celebrando que la carta magna está más viva que nunca la aprobación de la constitución representó en 1978 una herramienta imprescindible para unir a los hombres y mujeres de nuestro país fue el documento que sirvió de guía a todos aquellos que buscaban un país en el que crecer en paz unidos y de la mano todos juntos hemos conseguido el mayor periodo de paz igualdad y prosperidad de nuestra historia pero hoy vivimos tiempos convulsos muy fragmentados en lo que a la política se refiere y todos debemos trabajar unidos para que ese mismo documento siga vigente ese documento que ha garantizado los derechos y la libertad de los fundamentos del Estado social la participación democrática y la sociedad plural en definitiva la constitución es la que ha hecho posible la justicia social el Estado de bienestar y la pluralidad sin embargo aquel documento que vio la luz en el año 1978 tiene poco que ver con la España de hoy España se ha transformado tan profundamente que necesitamos extender y garantizar con suficiencia los derechos fundamentales por ello es necesario afrontar una reforma de la constitución con ilusión sin miedo y con esperanza pero también con voluntad de diálogo y consenso y acuerdo el objetivo no debe ser otro que garantizar el progreso la paz social la integridad territorial la estabilidad política y la solidaridad entre territorios para que las generaciones vivas y futuras de españoles y españolas sigan viviendo en paz y prosperidad debemos debatir con todos discutir buscar los puntos de convergencia y concluir con un acuerdo final ampliamente mayoritario especialmente cuando alguna de ellas se requiere a un procedimiento que requiere esta reforma constitucional fuimos capaces de hacerlo en el pasado con generosidad y eso es lo que tenemos que seguir haciendo en el día de hoy somos una nación constituida por millones de ciudadanos y ciudadanas diversos plurales más formados y participativos y exigentes a la hora de reclamar el funcionamiento eficaz de sus instituciones y el respeto a sus derechos y libertades Leganés refleja fielmente esa pluralidad ustedes han podido escuchar a los siete portavoces de los siete grupos políticos que componen el arco político del pleno del ayuntamiento de Leganés cada uno expresando su posición política hoy ciudadanos y ciudadanas llegados desde diferentes partes del mundo a nuestra ciudad tienen distintas tradiciones costumbres y formas de vidas todos tienen hueco en nuestra ciudad y eso lo refleja como he dicho la composición del pleno del ayuntamiento nuestra ciudad muestra esa pluralidad de forma constante yo participé el pasado lunes en el acto que organizaba la Comunidad de Madrid en homenaje a la Constitución un acto en el que solo intervino la delegada del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid en todos los actos importantes de la ciudad solemos contar con las intervenciones de todos los partidos políticos es nuestra responsabilidad y así nos lo reclaman los leganenses debemos entendernos trabajar para lograr que Leganés crezca y mejore esa es nuestra obligación debemos trabajar con honradez con justicia con firmece y con responsabilidad para que la ciudad progrese como alcalde seguiré buscando acuerdos y seguiré defendiendo una ciudad plural e integradora una ciudad justa e igualitaria en la que los ciudadanos y ciudadanas tengan unos servicios públicos de calidad España tiene mucho trabajo por delante España tiene mucho trabajo por delante la integridad territorial de nuestro país y garantizar por ejemplo también el sistema de pensiones pero los ayuntamientos también nos toca hacer nuestro trabajo mejorar el territorio impulsando la educación en nuestra ciudad sobre todo la educación pública ya que es la mejor herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades queremos mejorar nuestros centros educativos porque sólo así tendremos igualdad de oportunidades entre nuestros niños y nuestras niñas ese es el objetivo que debe unir a todas las administraciones y a todos los partidos políticos precisamente ese es el espíritu que hizo posible la puesta en marcha de la constitución española y que debemos aplicar a nuestra ciudad con generosidad para lograrlo necesitamos hacer muchas cosas remodelar centros culturales construir nuevos centros culturales nuevas instalaciones deportivas e incentivar la creación de empleo en Leganés no queremos cortar cintas queremos seguir trabajando quizá lentos pero seguros con honradez y seguir contando con la confianza de todos los vecinos y vecinas en Leganés desde 2015 más de 5.000 leganenses han encontrado empleo en nuestra ciudad Leganés es una ciudad del sur en la que más empleos se ha creado en los últimos años pero tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir trabajando junto a los empresarios para apoyar el comercio local reformar los polígonos industriales continuar las actividades de formación para que cada vez la situación de nuestra ciudad sea mejor el último mes de noviembre a pesar de que noviembre suele ser un mes muy malo en Leganés se crearon 212 empleos netos una tasa porcentual por encima incluso de la media de la Comunidad de Madrid y eso es motivo de alegría pero también también hay que hablar de la necesidad de que todos rememos en la misma dirección Leganés es una ciudad cargada de oportunidades y debemos trabajar en el consenso trabajando en equipo y buscando la responsabilidad de todos contamos con las mejores infraestructuras con la mejor ubicación de nuestra ciudad cerca de la capital de España y los políticos debemos estar a la altura para ofrecer el mejor servicio por eso por eso sé que la fuerza política de la corporación todos juntos vamos a hacer lo mejor posible las cosas para que todos sus objetivos sean realidad pero este año ya voy terminando queremos dar estos galardones a dos instituciones imprescindibles en nuestra ciudad este año queríamos reconocer la labor de dos instituciones una de ellas es el hospital universitario Severo Ochoa por todo lo que ha significado y significa a día de hoy para nuestra ciudad el hospital Severo Ochoa se logró gracias a la reivindicación ciudadana y el fruto de la lucha de vecinos y vecinas necesitábamos un hospital y hoy el Severo Ochoa es nuestro hospital aquí han nacido ya varias generaciones de leganenses y guardo un trocito de cada uno de nosotros quiero agradecer al doctor Domingo del Cacho y a todas las personas que forman hoy parte del hospital pero que la han formado también han formado parte estos últimos 32 años por su magnífico trabajo al frente de nuestro hospital realizan un trabajo excepcional y quiero transmitirle el apoyo y confianza de este ayuntamiento que me honro el honor de presidir gracias a todos los profesionales que logran cada día que nuestro hospital sea un referente también hemos otorgado la medalla de oro a los juzgados de Leganés que son la otra institución que hoy reconocemos en nuestra ciudad son decenas los profesionales que velan cada día por garantizar el derecho a la justicia de los vecinos y vecinas de Leganés también trabajan incansablemente para lograr que por ejemplo la lacra de la violencia de género desaparezca y son una herramienta incuestionable para garantizar cada uno de los derechos fundamentales de la constitución el trabajo con el ayuntamiento con la policía local con el hospital con la comisaría de policía nacional con la guardia civil es continuo y ejemplar y por eso nos honramos en reconocer a esa institución que hoy preside y dirige el juez decano don Rafael Rosel enhorabuena a ambas instituciones muchísimas gracias a todos por escucharme en especial a los familiares de la escuela de músico conservatorio Manuel Rodríguez Sales aquí termina aquí termina este acto institucional y quería pedirles a todos ustedes para terminar este acto que griten conmigo ¡viva la constitución española! ¡viva España! ¡viva el rey! muchas gracias y a continuación les pediría que no abandonas en la sala va a dar comienzo el concierto de la banda sinfónica y coral polifónica de la escuela municipal Manuel Rodríguez Sales ¡viva España!